Estamos en la segunda dosis de Periodista Digital con José Rusiñol, ustedes ya le conocerán porque es habitual de aquí de la casa, presidente de Sociedad Civil Catalana y bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí en pleno mes de julio, un julio muy raro porque es un mes electoral, ya lo saben todos ustedes, pero siempre se agradece que se saque tiempo para estar con nosotros. José, te quiero preguntar, bueno, te decía antes de la entrevista que vamos a ir de lo particular a lo general, casi estamos todavía con la resaca de lo que ha pasado en las elecciones autonómicas y locales y en concreto la segunda ciudad más importante de España, Barcelona, la capital de Cataluña, se ha caracterizado por este pacto de última hora entre PP y PSC que ha dado la alcaldía al señor Jaume Colboni del Partido Socialista de Cataluña y bueno, es un cambio con respecto a los años de Ada Colán. Eso está claro. ¿Cómo valoras tú todo esto que está pasando en Barcelona? Pues fíjate, lamentablemente, como bien decíamos, es que Colau hace bueno a cualquiera, ¿sabes? Que ponen al pato Donald de alcalde de Barcelona y seguro que lo haré mejor que esta señora porque hizo una gestión delegnable y habría que también que mirar cómo es posible que una persona como Colau estuviese tantos años en la alcaldía de Barcelona. Realmente es un síntoma que socialmente hay algo que no funciona demasiado bien en mi ciudad. Y por otro lado, Colboni. Pues Colboni lleva muchos años intentando ser alcalde de Barcelona. Al final, de una forma rocambolesca lo ha conseguido porque al final PP ha preferido que sea Colboni a que sea el amigo de Junts en Polcar. Pero fíjate, si vese ahora a la segunda vuelta de tuerca, en la Diputación de Barcelona se han repartido Colboni, bueno, el PSC con Esquerra Republicana. Con lo cual, fíjate, nosotros decíamos, no, mejor que no esté Junts porque es separatista. Y lo primero que hacen es pactar con los separatistas. Es que esto, al final, no te puedes fiar de los socialistas nunca, de ninguna de las maneras. Y eso que Colboni como persona no es un mal tipo al personal, pero es que con el Partido Socialista es que no te puedes fiar. No intentas hacer esto para evitar males mayores y la Diputación de Barcelona, que tiene bastantes recursos, como bien sabes. Ahora, pues ahora hay de manos entre el socialismo pseudo-sanchista de Colboni y Esquerra Republicana. Estamos siempre las mismas, no salimos del bucle. Bueno, es verdad que la figura del señor Colboni siempre se nos ha transmitido un poco a todos como una figura de consenso, que dentro de todo lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos años, es verdad que, bueno, no levanta pasiones posiblemente en ningún lugar, pero es cierto que tampoco genera rechazo ni en sectores provenientes del soberanismo ni en sectores más constitucionalistas. Y eso, bueno, cuando se viene donde se viene, yo creo que siempre es bueno llegar a acuerdos de mínimos, por lo menos. Exactamente. Pero mi raciamiento, que estoy totalmente de acuerdo contigo, no te objeto nada, pero al final quien manda en el Partido Socialista, por mucho que se llama el PSC, es Sánchez. Y todos los pactos que ha derivado son por Sánchez. Al final ni Salvador Dilla, ni Colboni, ni Miquel Lisseta en su momento mandaban. Antimanda es el jerarca número uno de Sánchez, ¿sabes? Entonces, todo hace en función de los intereses de Sánchez. Espero que esto cambie el BTTSJ, también te lo digo, pero bueno, veremos. Eso te quería preguntar porque, bueno, siempre se nos ha dicho y hay una base de realidad, que Barcelona siempre fue la bala letra con respecto al resto de España. Cuando aquí estábamos todavía en el norte de África, se decía siempre que Barcelona era Europa. Y es verdad, bueno, tirando como ejemplo de esto, de las vanguardias, ¿está el ejemplo de que los dos grandes partidos, cuando quieren, se pueden poner de acuerdo? Bueno, ¿crees que Barcelona es una predicción del 23J o que no tiene nada que ver lo que ha ocurrido con la alcaldía de la Ciudad Condal? Yo creo que es una excepción, realmente, lo que ha pasado en Barcelona. Y ese vanguardismo de Barcelona es algo muy pretérito, lamentablemente. Desde el año 92, más o menos, ha ido en declive en paulatino. Y eso ya no es así, realmente, si vas por Barcelona, y lo digo con mucha pena, porque Barcelona es la segunda salida de nuestro país, pero no creo que se repita a no ser que haya un movimiento dentro del Partido Socialista que cambie a su líder y a su liderazgo, porque si no, es imposible. Al final hemos visto que Sánchez es un populista que solo le interesa el poder, él miente, invierte la realidad, te acusa a ti de lo que hace él, es una persona que utiliza el cinismo como herramienta política, con lo cual, con Sánchez lo veo muy complicado. Sin Sánchez, veremos cuál es el relevo, porque también recuerdo que después de Zapatero, que parecía que no podía haber nada peor, vino Sánchez. Con lo cual, a ver quién sería el tercero. Hombre, también es cierto que ciertos cambios de postura podrían beneficiar al Partido Socialista, porque recordemos que Barcelona siempre ha sido, históricamente, ha sido un feudo favorecedor para este partido, para el PSOE. Bueno, el PSC siempre ha tenido mano en el ayuntamiento y posiblemente para los nostálgicos nos dirán que los mejores años de la ciudad condal fueron bajo alcaldes o bajo regidurías del PSC. Volviendo un poco a esto de la excepcionalidad de lo que ha ocurrido con Colboni, te lo decía también, porque bueno, alguien con el peso que tiene todavía a día de hoy en el Partido Socialista, posiblemente dentro de la bajaguardia, pero lo tiene, que es el señor Felipe González, ha dicho que no ve tan mal esta idea de feijo de dejar gobernar a la lista más votada, que es verdad que chirría un poco en un sistema parlamentario, pero bueno, es verdad que ya son dos figuras muy distintas, por un lado el señor Feijo y por otro lado el señor González, quien han insinuado que esto podría ser una posibilidad. Si esto fuese verdad, si lo dejesen en serio los dos partidos, imagínate, estamos en campaña y nos lo creemos, porque somos así de ingenuos. Yo lo que tenía que hacer inmediatamente cuando entré en el gobierno era hacer un cambio de la ley electoral para que esto sea así, para que no sea en función de la buena voluntad de nadie, porque la buena voluntad llega hasta que pierdes el poder. Si esto es así, si realmente es así, hágase, pero vía reforma legislativa, que no haya ninguna otra opción. La lista más votada es la que gobierna, hágase, por supuesto. También eso puede derivar a situaciones de bloqueo un poco esta año, cómo puede pasar algún ayuntamiento, en fin, estas cosas que pueden ocurrir. Yo no me fío de ninguna de las promesas que están haciendo ahora, por ningún partido, sinceramente. Claro, además, partimos de la base de, como bien dices, que vivimos una excepcionalidad, porque hemos enlazado dos campañas electorales con mucho peso, pues eso, de manera continuada, con lo cual, todas las declaraciones, es verdad que hoy empieza oficialmente la campaña, pero no hemos salido de ella. O sea, con lo cual, todas las declaraciones que se hagan hay que leirlas con un clave electoralista, claramente. Sí, y espérate, que vamos, y esto sí me permites, y espérate que depende de lo que pase el 23J, es probable que haya elecciones anticipadas en Cataluña, que serán también de mucho foco nacional, porque en Cataluña se mueven, hay una placa tectónica que se mueve mucho. O sea, sí que es cierto que la influencia de Cataluña es, a veces, para lo bueno, pero también para lo malo. Lo que vemos a nivel nacional es una contaminación de todo lo que ha pasado durante los últimos 15-20 años en Cataluña, de la polarización extrema y dividir a la sociedad en dos. Y lo que vemos ahora parece un síntoma de lo que empezó a ocurrir en Cataluña y nadie puso remedio cuando empezó la enfermedad. No, además, me interesa esta parte que dices, si hay un adelanto electoral en Cataluña, bueno, una vez más, bueno, para los periodistas una vez más nos meteríamos en otra campaña electoral que yo creo que nos van a enterrar ya en 2023, pero más allá de esto, todo se va a leer en clave nacional, las anteriores elecciones locales y autonómicas así se leyeron y el resultado también se ha interpretado en esa clave. Y más allá de esto, ¿por dónde podrían ir los tiros en Cataluña de haber un adelanto electoral? Imaginemosnos en septiembre o en octubre, en una fecha cercana. Bueno, y esto estará muy condicionado por lo del 23J, porque al final se le da una tendencia, pero vamos, si tú lees el hace poco, desde que hace un par de días creo, el centro de estudios de opinión, que es como el CIS Catarán, que en este caso el CEO, el CIS Catarán, digámosle, es mucho más creíble que el CIS, porque lo hace bastante bien. Te lo digo porque colaboró con algún catálogo de estadística, que él mira los microdatos y extrañamente en Cataluña, hay algo que te puede fiar un poco. Entonces, la tendencia que se ve en Cataluña es que el Partido Socialista gana por mayoría. Por ejemplo, si en las últimas elecciones generales, el Partido Socialista sacó 12 diputados al Congreso de los Diputados, está exactamente 16 y 17. Si haces esta extrapolación, sería probablemente el próximo presidente de la Generalitat Salvadorilla, probablemente por los presos parlamentarios, el Partido Popular subiría como va a subir ahora, multiplicar por dos o por tres, que tampoco es difícil por lo que tienen, las cosas como son, Ciudadanos desaparece, y aquí la clave es que Esquerra Republicana baja con intensidad, entonces habría que ver el juego de equilibrios, independentista o no, cómo queda. Parece ser que el independentismo va cayendo de forma paulatina y va subiendo el Partido Socialista y un poco, en mucha menor medida, el Partido Popular. Sería interesante, si en ese escenario, qué hace el Partido Socialista, si sigue dando oxígeno a Esquerra Republicana o no. La respuesta es que si Sánchez vuelve a gobernar y necesita a Esquerra Republicana, de forma directa, el Partido Socialista pactará con Esquerra Republicana sin ningún género de dudas, pero claro, todo depende de lo que pase el 23J, claro. Pues estaremos atentos a lo que pase a nivel nacional y a lo que pase a nivel catalán, que por supuesto nos interesa muchísimo. Y aquí que apostamos por el bilingüismo, pues muchas gracias, muchas gracias, diríamos. Gracias a nosotros. Gracias por estar con nosotros, José. Muchas gracias y un saludo y buen verano. Gracias. Gracias. Gracias.